Capri, ¿qué vamos a tener ahora a través de la Unión de Cabalgadores para festejar el aniversario de las Batallas de Celaya? Qué bueno que preguntas Germán, un saludo a tu auditorio y muchísimas gracias. La Unión de Cabalgadores del Bajío ya tenemos planeado este domingo 15 de abril a las 8 de la mañana iniciar la cabalgata del 103 aniversario de las Batallas de Celaya. Tú sabes que siempre hemos estado atentos al rescate de las tradiciones de la gente de caballo y más que sin olvidar que en los lomos de un caballo se nos dio Patria y Libertad y es después de hace 103 años, de ese evento agarró rumbo a nuestra nación. Capri, me hablabas fuera del aire o antes del video que estás en contacto con tu querido amigo Chicho que están invitando para que vengan que fue quien personificó al General Villa en la película de las famosas Batallas de Celaya. Así es, así es, fíjate que llevamos, estamos en muy buenas pláticas y es una persona que tiene muy buena disposición para que nos acompañe a engalanar la cabalgata. Digo, él acaba de participar en Colombo, Estados Unidos, es una persona que pone en alto el nombre de nuestro General Villa. Así es. Y si hay la posibilidad de que venga a acompañarnos acá a esta celebración del aniversario de las Batallas de Celaya. Estamos en pláticas con él, pero casi te garantizo que nos acompaña engalanando la cabalgata, Germán, para que la gente pueda platicar con él, pueda conocerlo, es una gente muy sencilla y muy buen amigo. La cabalgata obviamente es el día del domingo 15. Es el mero día, domingo 15 de abril, instalaciones de las antiguas... Pero que cae el domingo. Sí, calle domingo, exactamente. Calle domingo, Germán, como tú le dices, es el domingo a las 8 de la mañana. Estamos citando allí en las antiguas instalaciones de la feria en el Boulevard, para salir y hacer el tradicional recorrido como se hace en otros desfiles, rematando allí al estacionamiento donde era el antiguo palenque de la feria. ¿Algo que falte comentar, Capi? No, pues agradecerles, invitar a la gente de a caballo, que perpalle caballo, sillas, y listos para el 15 de abril, para poner en alto el nombre de la gente de a caballo. Y la Unión de Caballadores de Bajigo, como siempre, en los mejores eventos.